vamos a hacer un estiramiento para cuadriceps y pantorrillas comenzamos en cuatro puntos apoyo puntas de los pies voy arriba y atrás estiramos en tres dos inhala eleva los talones y ahora intenta llevar lo más abajo que puedas el apoyo de tus plantas para estirar esas pantorrillas 4 3 2 1 ahora subo y bajo flexión de rodillas y voy estirando eso es 4 3 2 1 voy al frente bajo eso es apoya los empeines de los pies ok no me actives ahí las puntas quédate excelente una vez más voy arriba profundo inhala exhala estira 8 7 6 5 4 3 2 juego de pies y 8 7 6 5 4 3 2 voy al frente eso es profundo inhala exhala 3 2 1 suelta bien vamos a llevar una pierna hacia el frente la contraria se queda atrás y voy a jalar el empeine de la pierna que está justo atrás puedo apoyar mi palma para mayor balance 8 7 6 5 4 3 2 regreso voy atrás lado contrario profundo inhala exhala estira 8 7 6 5 4 3 2 1 regreso eso es va de nuevo regreso a 4 puntos regreso al frente inhala 8 7 6 5 4 3 2 1 regreso al lado contrario profundo inhala exhala estira 8 7 6 5 4 3 2 1 1 suelta 1 suelta eso es regreso a 4 puntos llevo la cadera hacia atrás y nota como voy a arrastrar al frente al frente una pierna la contraria se queda atrás siendo estiramiento del femoral normal pero enfócate en el estiramiento de la pierna de atrás que es justo en donde está nuestro cuadriceps 4 3 2 1 voy atrás profundo inhala pierna contraria 8 7 6 5 4 3 2 1 eso es voy atrás profundo inhala voy al frente 8 7 6 5 4 3 2 voy atrás último lado contrario profundo inhala exhala 8 7 7 6 5 4 3 2 suelta eso es bien quédate justo de manera lateral observa lo que vamos a hacer me acuesto es que vamos a hacer lo que vamos a hacer se me acceder por eso es bien que vamos a hacer 8 7 6 5 4 3 2 1 Giro. Tú me vas a dar de espaldas, pero es exactamente lo que tienes que hacer para estirar ese cuadríceps, ¿ok? Lleva el talón hacia el glúteo. Jala, jala, jala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelta uno más. Profundo inhala. Exhala, estira, jala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelta. Última del lado contrario. Profundo inhala. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es. Regreso y vamos de nuevo. Perro boca abajo, que es el movimiento con el que empezaste. ¿Listos? En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Y cadera arriba atrás. Intenta llevar los talones hacia el piso. 8, 7, 6. Estira. 5, 4, 3, 2. Suelta. Última baja. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y suelta. Eso es. Terminaste.